Este es el mandamiento de Dios que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Primera de Juan capítulo 3 versículo 23 Querida hermana, querido hermano, deseo que con esta oración de la tarde Dios fortalezca aún más tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia. En este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón para que invoques al Señor y te colmará de mucha paz y fortaleza. Invoquemos a Cristo, luz del mundo y alegría de todo ser viviente y digámosle confiados. Concédenos Señor la salud y la paz. Luz indeficiente y palabra eterna del Padre, que has venido a salvar a los hombres, ilumina a los catecúmenos de la iglesia con la luz de tu verdad. Concédenos Señor la salud y la paz. No lleves cuenta de nuestros delitos Señor, pues de ti procede el perdón. Concédenos Señor la salud y la paz. Señor, que has querido que la inteligencia del hombre investigara los secretos de la naturaleza, haz que la ciencia y las artes contribuyan a tu gloria y al bienestar de todos los hombres. Concédenos Señor la salud y la paz. Protege Señor a los que se han consagrado en el mundo al servicio de sus hermanos, que con libertad de espíritu y sin desánimo puedan realizar su ideal. Concédenos Señor la salud y la paz. Señor que abre si nadie cierra, lleva a tu luz a los que han muerto con la esperanza de la resurrección. Concédenos Señor la salud y la paz. Porque todos nos sabemos hermanos, hijos de un mismo Dios. Confiadamente nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Acoge, benigno Señor, nuestra súplica vespertina, y haz que siguiendo las huellas de tu Hijo, fructifiquemos con perseverancia en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber invocado la misericordia de Dios sobre nosotros, ahora te invito a consagrarte a la Virgen Santísima con esta salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora te invito a que te suscribas a este canal de Padre Neftalí Rogel, que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y finalmente quiero contarte que me siento muy entusiasmado de unir a tantas personas en oración a través de este canal. Pero te pido que me ayudes a unir a más hermanos compartiendo este video en tus redes sociales. Le pido a la Virgencita que dondequiera que te encuentres, ella te proteja y te guarde en su corazón inmaculado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!